Cierro los ojos y empiezo a pensar Cómo sería el mundo sin tanta maldad Yo no quiero guerra, quiero más bandera blanca Nuestra vida se define ahora en una balanza Los niños son el futuro de nuestra raza Y podemos empezar el cambio desde casa Más educación y menos discriminación Que se cumplen los derechos en nuestra misión Y con visión hacia la vocación Tecnología, cultura, arte, deporte y participación Son la muestra del camino para un mundo mejor Son la manera de sacarle una sonrisa al corazón Somos el cambio Ven a soñar, jugar, reír, el mundo transformar Somos el cambio Ven, únete a este canto Juntos somos más Llegó la hora de decir no más maltrato infantil No más violencia en la calle, tenemos derecho de vivir No más sustancias que envenenan nuestro cuerpo El alma de niño que lleva dentro Déjala salir hoy por mí, mañana por ti Que este mensaje llegue hasta Pekín No quiero ver más niñas embarazadas Ni niños trabajando Quiero ver más sonrisas en sus caras con sus amigos jugando Queremos paz y aquí hacemos presencia generando bienestar Cierro los ojos y empiezo a pensar ¿Cómo sería el mundo sin tanta maldad? Somos el cambio Ven a soñar, jugar, reír, el mundo transformar Somos el cambio Ven, únete a este canto Juntos somos más Mi mensaje es no se dediquen a los vicios Mejor dedíquense al estudio A las cosas buenas Lo malo déjalo salir Seguimos generando bienestar Gracias por ver el video